...a ti este 6 de noviembre. Movistar, patrocinamos Pasión, patrocinamos Running. Bien, son las 7 y 34, continuamos de Nueva Buena Mañana por Onda. Nada de su prestación, ¿alguien puede ayudarme? Echarme una mano, digo yo, en cabina, y explicarme cómo va a transcurrir este acto, la toma de Venezuela, cuáles son los puntos de concentración, hasta dónde se va a llegar, qué va a suceder ahí. Mira, la verdad yo lo tengo ahorita a la mano, yo sé que va a haber uno de los puntos de concentración, va a ser la... Son los mismos puntos de concentración de la marcha. Va a haber 6 puntos de concentración, ciertamente. Sí, bueno. Parque Cristal es uno, Unicentro del Marqués, Santa Fe, la Avenida O'Higgins, la Florida y Santa Mónica. ¿Qué memoria tengo? Ahora, esto va a ser en Caracas. En Caracas. La ciudad de Venezuela debe tener su respectivo punto de concentración. Eso es correcto, vamos a ver si más tarde logramos hacer algún contacto con, no sé, con alguna de las personas, de los dirigentes, claro, que puedan orientarnos, pero tengo entendido que eso va a partir de las 9 de la mañana, ¿no? A partir de las 9 de la mañana. Eso no es rollo nuestro. Todo lo que sea de las 9 para arriba, eso no es con nosotros. No, 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 no. O sea, después del programa. Allá Rebeca Moreno y su programa. Allá Rebeca Moreno, ese rollo de ella. Sí. Informar y tal, y cómo es la cosa, y qué es lo que va a pasar, y tal, tal, tal. Nosotros, no, papá, lo nuestro es el espectáculo y la telenovela y la chavera de broma. Sí, hasta las 9, después las 9 y vemos. Para la casa. Lo nuestro es J. Love y Mark Anthony que vuelven. ¿Cómo qué? Oye, ustedes vieron, sí, sí, aparentemente, pero yo no me quiero, bueno, eso es muy buena, muy buena noticia para los fans de Sharon, de Sharon de Lima. De Sharon de Lima, claro. Sharon de Lima. Ah, de Sharon de Lima. No, no, por supuesto. Ustedes tienen que contar por lo menos un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi, cuatro Mississippi, cinco Mississippi, ok, la llamo ahora, listo. Pero no, yo quería consultarles a ustedes si vieron ya el segundo trailer de la serie El Comandante, ¿está bien? Ay, no, no, no. Lo vi anoche, pero no, 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 he visto el segundo trailer, pero te digo una cosa, estoy muy, muy curioso de saber cómo se va a desarrollar eso, y más que yo, estoy seguro que hay muchísimos dirigentes chavistas aquí que deben estar, bueno, ya lo han puesto, el grito del cielo con esa serie, porque dicen, claro, que es para echarle tierra a la revolución y todo eso. No, 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 disculpa, Miguel, disculpa, Miguel, disculpe, permíteme, disculpa que te interrumpa, pero nadie le echa tierra a la revolución. Primero, esto no es una revolución, esto es la extensión de un sistema corrompido que no representa en nada el sueño de aquellos que le apoyaron, ¿sí? Y me refiero a los inocentes que cayeron en esa trampa. Luego, luego, la revolución, si la vamos a llamar de esa forma, se echa tierra. Ella solita, ella solita. Esa serie probablemente sea el espejo, a lo mejor en un tono, en un tono menor, en un tono mayor, de lo que hemos sufrido en Venezuela, y es otra manera en que se entere el mundo entero. Ahora, Román Chalbó, tengo yo entendido, que va a disponer de parte del presupuesto que le sobra a la nación para hacer este tipo de cosas. Ese dinero extra, que no hace falta para comprar medicina, que no hace falta para atender los problemas de infraestructura, que no hace falta para atender el tema de la seguridad, ese dinero extra se lo van a dar a Román Chalbó para que haga una contraserie en la cual, oye, se coloquen esos, oye, no sé dónde van a sacar los videos que no tienen, pero reventados hasta el cansancio en el canal del Estado. La historia, la versión oficial la cuentan todos los días, 25 horas al día, en Venezolana de Televisión. Yo no sé cuál es la novedad que va a encontrar el amigo Román Chalbó, pero bueno, en fin, estará interesante verla también, así como uno tiene que pasearse por el canal del Estado y escuchar a los voceros de gobierno echando su cuento para también uno entender con quién se identifica mejor y quién está contando la cosa más cercana a la realidad que uno vive. Habrá que ver también la versión del comandante oficial. El comandante oficial. El otro suena como más parecido a lo que hemos tenido que sufrir los venezolanos. Son las 7 y 37. Bueno, ahora fíjate, hay un detalle interesante. Yo no sé por qué hay necesidad de hacer una contraserie sin simplemente la gente que vea lo que diga la serie que está haciendo, no sé si es Sony, creo que es Sony la que está haciendo, y simplemente que venga a Venezuela y vea la realidad. Vamos a poder decir, no, pero por favor, ya que es una cosa maravillosa. Es fácil, Miguel, después te detienen, después te detienen en Maquetía, como estos cuatro periodistas peruanos que se encuentran detenidos desde ayer, con prohibición de ingreso al país, y tú no tienes cómo ver la cosa, a menos que te disfraces de Jamie Foxx y llegues así como que buscando un poquito de cámara y tal, vayas a ver usted qué es lo que pasó ahí, ¿no? Y bueno, te permitan ver por lo menos los pasillos del Palacio Miraflores, Roma, salí en televisión. Pero ahí están los cuatro periodistas peruanos que también podrán contar su historia, su propia historia, tan pronto salgan de Venezuela, en el mundo, porque fue que los detuvieron, bajo qué excusa. Repito, son las 7 y 37 ahora. Bueno, yo repito que son las 7 y 37, pero a mí no para de sorprenderme las cosas de este gobierno, yo te digo. Y generalmente, como yo digo yo, el presidente de la república tiene que enseñar de la única forma que se puede enseñar, instruir al pueblo, que es con el ejemplo. La única forma de enseñar es con el ejemplo. De nada sirve que tú digas, haz tal cosa y luego tú haces otra. Entonces, como el famoso confuso, dice, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. No, no, no. Entonces, el día 12 de octubre, el día de la resistencia indígena, que hubo una en la plaza de Venezuela, el presidente Maduro calificó de cobarde a Henry Ramos Alup. Inmediatamente después que lo calificó de cobarde, le pidió al público presente que le mentara a la madre a Henry Ramos Alup. Entonces, y además lo dijo así textual, dice, lo digo yo o lo dicen ustedes, dice Nicolás Maduro. Ramos Alup es viejito, pero es un viejito bien. Y entonces dejó que el pueblo respondiera. Dice, bien. Entonces, dijeron. Completada la frase. Ño, p***e. Así, el público. Un viejito bien. Y después le dijo que era cobarde. O sea, después que hizo que el público le dijera que era un viejito tal y después dijo que es un cobarde. Entonces, bueno, yo digo, no se podría llevar una sorpresa. ¿Qué otras cosas podría pedirle a la audiencia, Nicolás? ¿Y qué cosas se arriesga, Nicolás, a escuchar de la audiencia? Porque de repente el pueblo no va a responder lo que él quiere. Claro. Por ejemplo, sería algo así como, lo digo yo o lo dicen ustedes, la guerra económica es un, es un, el pueblo. ¡Cuento chino! Sería fabuloso, fabuloso. Otra, otra, otra. Lo digo yo o lo dicen ustedes, el referéndum revocatorio de la oposición es un, el pueblo. ¡Derecho! Preso todo el mundo. Así, sí, tal cual. Otra, 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 otra cosa que le podría pasar. ¿Qué lo haga? ¿Qué lo haga? Lo digo yo o lo dicen ustedes, el pueblo tiene garantizado su acceso a la, el pueblo. ¡COLA! ¡A la cola! Tú eres un peligro, no sé si usted puede invitar a pagar una marca de esas. Otra, 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 otra. Lo digo yo, ay no se apague la máquina. Lo digo yo o lo dicen ustedes. El presidente Maduro tiene tres años haciendo, haciendo pa, haciendo pa. El pueblo, pataleta. El penúltimo. Bueno, bueno, vamos a poner orden aquí que no está saliendo como queremos. No, no está saliendo. Lo digo yo o lo dicen ustedes. Nosotros. Yo soy hijo de, el pueblo. El señor Maduro. Oye, esta es la última. Me estoy divirtiendo mucho. A lo mejor por eso es que no encuentras la partida de nacimiento. ¡Claro! Oye. Con razón. Porque no tiene claro de quién es hijo. ¡Claro! Oye, acabas de resolver el problema. Listo. Oye, vale. Llámate a Berrieta, llámate al otro. Suspenda la marcha, ya averiguamos cuál es el rollo. No, no, no. Suspenda no todo, suspenda no todo. Vamos a una mesa de diálogo. Vamos para el Alba Caracas, vamos a desayunar. Sí, sí, sí. Bueno, aquí te viene la última, la última. Maduro, ¿no? Bueno, venezolanos, a ver si ahora sí lo hacemos bien. Lo digo yo o lo dicen ustedes. ¿Quién manda en Venezuela? Y el pueblo. ¡Los planes! Bueno, ahí hay varias opciones. 7.39 minutos, ya estamos de vuelta. De nuevo en la mañana. Esto es Onda, la Superestación. Apreciamos las muestras de cariño.